Un hombre me dice a Chabón, hoy traigo la rienda suerte En cuanto vaya al camino, me voy a ver a mi clienta Veinte carreras indigno, seré sobre el ordenista Por un relato del aire, el camino de las pistas El gran señor de amores, no cuide tanto el dinero Terrazas, marques y herras, o bosques en regulares Pones mi fiores de verdes, y tenle limo al canelo Terrazas, marques y herras, o bosques en regulares